Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Ya me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol Y aunque tú, me ha hecho ya me va a dar un gol